¡Hola amigos de Fienda! Hola amigos, soy Álvaro Gómez. Tengo 11 años y me gusta el fútbol. Tengo mensajes desde Zaragoza hasta Vietnam. Hello, my name is Álvaro. Tengo 11 años. Vivo en Zaragoza, España. Enséñanos la carta. Hello, friend. I'm Luna. Tengo 10 años. Vivo en Valdecienro. Está en Zaragoza, España. Enséñanoslo. Hola amigos de Vietnam. Soy Mara y tengo 11 años. El 24 de diciembre cumplo 11 años. Vivo en Zaragoza. Hello, friends. Soy Samuel. Tengo una tortuga llamada Sofía. Toco el violín y también juego al baloncesto en el equipo de mi barrio. Hola. Hola. Me llamo Paula. Tengo una perra llamada Sofía y dos tortugas. Paca y Cloda. Mi hogar favorito es la playa. Enséñanos eso. Hola. Hola. Me llamo Claudia. Tengo 11 años. A mí me gusta la natación. Y la Jota, que es un baile típico. Es un baile típico de Zaragoza. Me llamo Daniel y tengo 11 años. Vivo en Zaragoza y me gusta el fútbol. Hola. Me llamo Alba y tengo 11 años. Tengo dos canarios y tres peces. Hola. Me llamo Izarbe y tengo 11 años. Me gusta jugar al baloncesto, la música y el arte. Hola, amigos. Hola, soy Rubén y tengo 11 años. A mí me gusta jugar al fútbol. Yo tengo de mascota una tortuga. Hola. Mi nombre es Raquel. Tengo 10 años y el 26 de diciembre cumpliré 11. Me encanta escuchar música. No tengo mascotas, pero me gustaría tener un perro o un conejo. Hola. Me llamo Diego y tengo 11 años. Mis cosas preferidas son el baloncesto y los videojuegos. Mis juegos favoritos son el GTA y el The Last of Us. Hola, amigos. Me llamo Cristian. A mí me gusta mucho montar en Wayward, jugar a videojuegos y montar en drogas luminosos. Hola, amigos. Me llamo Lucía, tengo 11 años y voy a sexto A. Mi comida favorita es la sopa y la pizza. Toco el piano y la flauta trasera. Muy bien hecho. Sí, señorita. Hola, amigos de Vienta. Soy Rocío y tengo 11 años. Los cumplo el 14 de marzo. Me gusta hacer manualidades, baile, cocina, baloncesto y me gustan mucho los animales. A ver, señalos. Esperamos pronto a gustar cartas. Adiós. Vamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!